Estamos en otro cuarto de final, en la categoría 2005-2006 del fútbol infantil de Cutra del Coop. En esta oportunidad Petroleritos Extremo. ¡Bien! ¡Sincoo! ¡Dale igual, dale! ¡Dale! ¡Sincoo! ¡Dale el medio! ¡Parado! ¡Parado! ¡Teico de bro truck, dale! ¡Dale, así lo estamos! ¡Dale Danilo! ¡Apuralo! ¡Apuralo! ¡Olva Harris! ¡Agarra! ¡Sincoo lo haces!